Ante las declaraciones del abogado de Alejandro Toledo sobre un supuesto maltrato que recibió el exmandatario desde que pisó suelo peruano, el jefe de extradiciones precisó. No ha habido intención de maltratarlo en ningún momento, por el contrario, la presencia de la fiscal de la nación y de quien le habla como fiscal de extradiciones y encargado de supervisar la ejecución de la misma, hemos en todo momento estado cuidadosos de ello, en ocasiones se le ha ofrecido alimentos, no deseaba, en todo caso estaba su abogado ahí también en todo momento. Esparza precisó también que los trámites de este tipo suelen dilatarse y además en todo momento se estuvo monitoreando la salud del exjefe de Estado. Tiene problemas de salud propios de su edad, tiene hipertensión, tiene dolencias al corazón, aduce padecer una enfermedad de fondo mucho más grave. A su vez el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, expresó el pedido de conformar un equipo de jueces a dedicación exclusiva para agilizar procesos de gran envergadura. Si hay jueces a dedicación exclusiva, como lo hemos planteado, creemos que el juicio del señor Toledo puede tardar en realidad poco menos de un año y así sabremos la verdad de lo que sucedió dentro de este grave caso que estuvo involucrado un expresidente de la República. Sobre el caso Ecoteba, el fiscal Vela precisó que son aproximadamente 14 o 15 millones de dólares los que Toledo no puede justificar y que se encuentran determinados en la ruta del dinero. Toda la ruta del dinero está incluida dentro de los procesos de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, de Jorge Barata y de Joseph Maiman. Además también de la activación de la cooperación internacional en la que claramente se ha determinado la ruta del dinero. Asimismo, la procuradora Doc precisó cuánto es el monto de la reparación civil que se ha pedido por el caso Interoceánica. ¿Cuánto tendría él que pagarle al Estado en todo caso en medio de este proceso? ¿Hay un monto aproximado? En este estadio la Procuraduría Doc ha propuesto un monto de 1.800 millones de soles y 400 millones de dólares. También se refirió a la situación de Elian Karp. La señora Karp también tiene un pedido de extradición por el caso Ecoteba, así como el señor Toledo también, que se encuentra en evaluación estos cuadernillos de extradición en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Carrion sostiene que por el caso Ecoteba la reparación civil propuesta es de 46 millones de dólares.